Tengo dos tubos de cartón, uno es algo grueso, el otro es más delgado y fino como pueden observar. Y al colocar el más grueso dentro cabe perfectamente, es ahí donde vamos a utilizar. También voy a reutilizar estas tres latitas de atún, vamos a quitar la lámina que está dentro con un abrelatas y aquí están listas. Ahora voy a trabajar con el tubito más delgado y mira, voy a cortar de la forma que te estoy mostrando. Uno más pequeño, otro mediano, uno más grandecito y el otro un poquito más grande. El más pequeñito lo vamos a colocar ahí. Ahora tengo una tapita de plástico, es mediana y la voy a pegar con silicón caliente en esa parte. De esta forma va a quedar en pequeñito pues cartón, lo he sacado para que vean que no lo he pegado. Ahora vamos a pegar los pedacitos de cartón a la lata. De esta forma vas a colocar bastante silicón caliente, bastante y vas a poner a la latita. Ahora vas a aplastar con la yema de tus dedos hasta que quede bien pegado, así que debes esperar hasta que enfríe. Como ves aquí están todas las latitas ya pegadas con el cartón. Es muy fácil. Ahora colocamos uno por uno. Primero el que no tenía lata y después los demás. Ahora miren como los voy moviendo y los puedes ver como se mueven alrededor. Que bonito ¿verdad? Y bueno, una vez que los tenemos así, tengo esta pintura acrílica en color rosado. Me encanta este color. Precioso el color y el diseño muy novedoso y sé que te va a encantar. Sacamos nuevamente las latitas porque ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo vamos a decorar. Ahora voy a decorar cada una de las latitas con esta cinta. Pues es con unas bolitas muy bonito y bueno, ya hemos colocado a cada una de ellas. Han quedado perfectamente. Nuevamente en la parte de abajo pues colocamos también este bonito adorno. El color rojo con el rosa. Maravilloso. Y mira, aquí ya vamos a colocar cada una de las latitas. Pues están decoradas como me gusta. Y mira como movemos. Tenía guardada esta bonita manualidad para poner alfileres. Lo tengo este pues en uno de mis videos. Y lo voy a colocar en la parte de arriba. Miren como ha quedado. Los colores maravillosos. Y bueno, aquí ya he colocado perlitas y todos los adornos que voy a utilizar para mis próximas manualidades. Espero que te haya gustado. Mira con latas y tubos de papel. Unos que utilizamos en la cocina, en la casa. Y aquí puse pues alfileres en la parte de arriba. Y bueno, espero lo puedes compartir. Disfruta de esta bonita manualidad. Con mucho cariño la puedes hacer y regalarle a mamá en su día. Bueno, comparte. Muchas besas. Los quiero.